Cécil Narváez Amame, quiérame, sin que no puedo vivir Amame, quiérame, sin que no puedo vivir Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Amame, quiérame, sin que no puedo vivir Amame, quiérame, sin que no puedo vivir Enamorada estoy de ti, sin tus besos no vivo yo Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Amame Amame Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te amo, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionero, mentiroso Me dejaste penumbras, tristezas, heridas y llanto Me dejaste en oscuras tinieblas con tu desamor Sola y triste me encuentro sin saber qué decir Sola afligida en mi cuarto y llorando por ti Fue tan fácil de amar y difícil se me hace olvidarte Fue tan fácil decirle te amo con el corazón Sola y triste me encuentro sin saber qué decir Sola afligida en mi cuarto y llorando por ti Son tus besos los que me hacen falta Tu dulce mirada, tu cuerpo en mi cama Mi voz que te llama y mi piel te reclama Cuando volverás en secreto yo beso mi almohada Y lloro en silencio de pena y de rabia Y muerdo los labios porque me haces falta Y tú ya no estás, ya no estás Amor, amor, ya no estás ¿Dónde estás, amor? Amor, amor, ya no estás, ya no estás